El fin de semana llega con jornadas soleadas hasta el lunes, cuando regresarán las nubes en el inicio de la próxima semana. Las temperaturas notarán un ligero descenso este sábado, cifrando en 34 grados la máxima y la mínima en 14, que bajará nuevamente a los 13 el domingo. En el caso de la temperatura máxima, irá recuperando grados hasta alcanzar los 40 del próximo lunes, y respecto a la mínima, llegará a los 20 grados ese mismo día. El índice ultravioleta sigue en torno a los 10 puntos y se prevé que alcance los 11 durante el comienzo de la semana. Las rachas de viento de estos días estarán en torno a los 20-25 kilómetros hora. Mañana sábado se espera que sea un día soleado sin presencia de nubes. Los termómetros reflejarán un descenso de las temperaturas bajando 2 grados en el caso de la máxima, que estará en 34, y la mínima bajará a 4 grados, quedándose en los 14. Las rachas de viento serán de 20 kilómetros hora de componente oeste. Y el domingo el día también será soleado y la temperatura máxima ascenderá situándose en los 36 grados. Respecto a la temperatura mínima, bajará un grado hasta los 13. Las rachas de viento serán de 25 kilómetros hora de componente sur. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.